La nana 1. Interior, cocina, noche Raquel, 41 Nana de una familia acomodada Entra a la cocina con varios platos sucios Raquel deja los platos en la mesa Y ahí mismo se sienta en silencio a comer Mira al infinito por un buen rato De pronto, los sonidos del comedor disminuyen Y ella se voltea extrañada Están hablando muy bajo Tradiciones perdidas Reinos Pedro Peirano es uno de los guionistas más creativos y multifacéticos del cine chileno Es periodista, dibujante y creador de programas televisivos de culto Como Plan Z y 31 Minutos Su particular estilo mezcla contingencia, irreverencia y por sobre todo humor Y podemos notarlo en sus guiones más premiados y queridos por el público Como La Nana, Joven y Alocada y No Esta última, película nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera Hoy en La Oruga, Pedro Peirano Este programa nosotros le pusimos como nombre La Oruga Porque tomamos un poco la frase de Jean-Claude Carrier Que dice que los guiones son unas orugas Que posteriormente se convierten en mariposas Y esas mariposas serían las películas Con suerte ¿Cómo podrías definir tú lo que es un guión? Siento yo que es una obra en sí misma ¿Cachai? Por eso me gusta que sea entretenido el guión en sí mismo Que cualquiera lo lea y lo encuentre entretenido el guión O lo pueda entender, que no sea tan técnico Entonces cuando me toca leer un guión a mí Que es súper, tiene sábanas y sábanas de descripción Generalmente no lo leo, me da la lata espantosa Y me da la lata escribir un guión así también Entonces siento que sí, que es como una pequeña obra en sí mismo Que después va a ser reflejado en una película Que para eso está escrito aparte Y el guión es como cuando uno dibuja un súper buen dibujo En una pizarra de esas que se borran ¿Cachai? Lo podía hacer maravilloso y después lo borra La gente te conoce por, qué sé yo, por lo de Plan Z Rock and Pop 31 Minutos ¿Cómo te definís tú? La verdad es que lo que yo siento que soy Es que soy un dibujante Hago cómics Eso es lo que yo soy ¿Cachai? Y me ha tocado hacer un montón de cosas que no eran eso Se me imaginaba que iba a hacer películas ni un programa Me fascinaban los títeres También me encantaría decir que soy titiritero Pero esas eran las cosas que me fascinaban cuando chico Sobre todo los cómics ¿Y la conexión con el cine? ¿Dónde viene? ¿Siempre fuiste cinéfilo? O sea, no sabía que era cinéfilo Pero sí me gustaban mucho las películas Pero las películas muy raras O sea, me gustaba Willy Wonka más que otra Espartaco, la encontraba increíble Y después ya cuando entré a la universidad Había más gente que sí sabía de cine Y yo caché que sí me gustaban películas Que eran como esencialmente gustavas ¿Cachai? Y ahí empecé como ya también un poco Interesarme también en otros tipos de lenguaje Así por ver, no sé Pegarme unas latas viendo Bean Benders alemán Berto Gersog Cosas así que eran espantosamente fomas Pero que eran buenas las películas Entonces también poder sentir eso también Que lo entretenido no es la única manera De contar una historia dramática fílmicamente Pero hablas harto del concepto de la entretención Que me parece que es súper bueno Porque a veces no todos los guionistas Asocian quizá el concepto de entretenimiento De una manera positiva Claro, porque entretenimiento Es sinónimo en muchos casos de comercial Pero yo por ejemplo creo que las películas de Inman Berman Son ultra entretenidas Tienen fama de fome Pero no son nada de fome Esas películas se han ganado de alguna manera Su público Y eso significa que tienen Para alguien Son conmovedoras Y conmoverse con algo es entretenido Entonces las películas tristes O la tristeza es entretenida Cuando uno está sufriendo por algo Uno está entretenido sufriendo Cuando uno está es una manera Media satánica de entretenerse Pero es entretenido estar sufriendo ¿Cachai? No es fome ¿Y cuándo saltaste a escribir? Ya de frentón Tu primer largometraje que tú coescribiste Es La vida me mata ¿No? Sí Lo que pasa es que Creo yo que fue porque Ya me ha hecho amigo de Silva Y de Sebastián Silva Y él necesitaba escribir un guión Y yo sabía más de escribir guión En ese punto ya Entonces yo no tenía miedo Por ejemplo a que fuera humorístico Tampoco le tenía miedo A que hablaran mucho los personajes Que son cosas que sí le temen Los guionistas en general en Chile Y los directores más todavía Porque es muy difícil Hacer una película en Chile En que puedas ensayar harto O usar buenos actores Entonces es muy difícil concebir Que tu guión lo van a decir como está Y por eso quedan esas películas De hueones callados ¿Cuándo es así la gente? ¿Cachai? La gente te habla todo el día Bueno entonces Con esa falta de temor Creo que sí ayudé harto Al Sebastián Silva A hacer la primera película Que está súper hablada Y tiene diálogos muy extraños Sobre la muerte ¿Qué pena tu prima? No, a mí la verdad no me da nada Es pena Por un funeral no me lo pierdo por nada Oye, pero qué insensible Te pasaste ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que usted hoy día está de cumpleaños ¿De cumpleaños? No Es que no te puedo creer Qué irónica la vida Escuchaste Gaspar Que está de cumpleaños Bueno En realidad ya no puede cumplir el año ¿Qué está diciendo este malgrado? Lo escuché Que estró ¿Por qué no? No Por eso se pone 1977 hasta 2001 Si tú te mueres Ya no puedes cumplir el año Dentro de tus trabajos Creo que uno puede encontrar El sello peirano Gracias Y el sello peirano Tiene que ver con el humor Y con no cualquier tipo de humor Sino que con un humor bastante negro ¿De dónde viene ese humor? Nunca Podría no ver Lo ridículo De una situación Sacra Entonces Mientras estoy escribiendo un diálogo Que es súper serio Obviamente se me empiezan a ocurrir No sé Las mismas tallas que se me ocurrieron Si estoy en un funeral Súper No sé Súper conmovido Y de repente Obviamente El exceso de Como que el exceso de ceremonia Una manera de defenderse de él A través del humor De inventar en tu mente Cosas que están pasando Ver No sé Y vaya a un funeral Y veis que Fue poca gente Entonces también Eso es triste Pero también es chistoso ¿Cachai? No quería a nadie Este momento O sea O Chile se ha convertido Como en un meme O sea Como que todo se toma Para el hueveo Por decirlo de alguna manera Pero crees tú Que hay algún punto O sea Hasta dónde llega la comedia Depende de cuáles son Tus intenciones ¿Cachai? A mí Yo siempre pienso que Hacer reír a la gente Es el premio casi máximo El premio máximo Es hacer llorar Ahí ya Es lo mejor ¿Cachai? O sea Sentir que en una sala De cine En silencio La gente se Se está riendo primero Y después se queda callada Y empiezan a Sonar un poco Que están Y hay un silencio mortal Increíble ¿Cachai? Eso para mí Es como el premio máximo Te escucho Y veo que igual Tienes harta consideración En ese lector O en el público ¿No? En toda la consideración ¿Todo el rato? Sí O sea Si no Yo No hago nada para mí Porque yo prefiero Las obras de otros Entonces Prefiero leer cómics de otros Ver películas de otros No voy a estar yo sentado No voy a estar yo sentado Viendo mis propias películas Ni leyendo mis propios cómics Salvo cuando esté revisándolo Para ponerlo a la disposición De la gente Que yo quiero que los vea Que es el público ¿Cachai? Y que a ellos les guste Que a ellos lloren Que se rían O sea ¿Para qué inventar un chiste? Uno no inventa chistes El chiste es súper buen ejemplo Porque realmente no inventáis Ni un chiste para irte tú Un poquito de aceite en el agua Quiero hacer agua Agua en el agua Agua No 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 Tú no existes No estás Corte 31 minutos Es como el Claro ejemplo De que un Proyecto de televisión Puede mezclar Cultura Entretención Y originalidad Fue una serie además Exitosísima ¿No? Y ustedes en algún momento Deciden hacer la película Sí Ahora que ya ha pasado el tiempo ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué te pareció el resultado? Puta Tengo como Tengo Muchas contradicciones Con esa película ¿Cachai? Porque creo que la Que era muy difícil Hacer una película Que fuera equiparable A la serie O por lo menos Nosotros Lo que deberíamos haber hecho Creo yo Con el tiempo Es hacer una Una película Más parecida a la serie Como que Se nos metió otro bichito Como el de Hagamos que Estos monos Pongamos estos monos En una superproducción ¿Qué pasa? Hay que hacer que Tulio Se pusiera en la buena Con Juanín Entonces esas curvas Dan un poco de vergüenza ajena ¿Cachai? Son muy propias del cine Y como que 31 minutos No necesitaba mucho eso ¿Cachai? Entonces Quizá la película Deberció de otra manera Tulio acaba de despedirme Ese tonto Del guionista Que creo yo Que es como el Sancho Panza Muchas veces Como de los Quijotes Como el aliado Que ayuda siempre A los directores A pensar en las películas Y bueno Tú has trabajado Aparte de Pablo Larraín Y Sebastián Silva También trabajaste Con Bernardo En la película Desastres Naturales Y también en el Afamado guion De Joven y Alocada Sí que sacó un premio Sí ¿No es cierto? Un tremendo premio Con la Mariali Rivas Cuéntanos un poquitito Cómo entras en un proyecto externo Es decir Cómo qué es lo que seduce A Pedro Peirano Para Para verlo como guionista En una película El caso de Mariali Yo no entré Sino que me entraron Porque la Mariali Insistió tanto Que al final Tuve que ayudarla La mayor gracia Que tiene ese guión Son los textos De la Camila ¿Cachai? No creo yo Realmente el premio Es para ella Un poco ¿Cachai? No siento yo Que haya participado Yo creo que sí Le ayudé a darle Cierta forma Un poco más Claro Como darle un poco Más de convencionalidad A una serie De 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 Extractos De blog ¿Cachai? Como tratar de convertir Eso en una película Que la gente pudiera seguir Para que te cayera bien El personaje O mal Y para tener un Personaje que fuera Más villano Un poco más técnico Mi trabajo con ella ¿Cachai? Pero De verdad Nunca sabía muy bien Para dónde iba Y Esa es una virtud También de la Mariali ¿Cachai? Que tenía en su cabeza Bastante más clara La película De lo que yo pensaba ¿Cachai? Pero básicamente Yo lo que Me dediqué a hacer Esa película Es hacerle bullying A ella Ya Bullying A ella y a la Camila ¿Cachai? Era un bullying permanente Entonces venían aquí A que le hiciera bullying Entonces ¿Cachai? Igual Es un placer Que vengan A sentarse aquí Para que le hagáis bullying ¿Cachai? O sea Ni siquiera tenéis que moverte Para molestar gente ¿Cachai? Entonces creo que De ese bullying Salió alguna dinámica Que a ella Le ayudó A ellas dos La ayudó bastante Barbats La tigresa de Occidente Yo sé que eres rica Yo sé que eres rica No me importa La virgen Ni la gruta culiada Yo sé que eres rica No es rica Yo conozco Alguien que la conoce Pucha ¿Y en el caso De desastres naturales? Desastres naturales Es distinto Porque Fue Más accidental Fue que Bernardo Nos habíamos hecho amigo Y de repente me dice ¿Por qué no Eres mi profesor Asesor De mi guion Que tengo que hacer Una película Y entonces le dije Ah obvio Que a hacer nada Y a leer Entonces Leemos la primera versión Del guion de él Y era una cosa Que siempre había Como por ejemplo Había una plaza Y la gente ya se había ido De la plaza Había pasado algo Ahí Se había juntado la gente No sé qué Pero justo la escena Era cuando después Que pasaba eso Entonces le decía ¿Por qué después? Entonces me decía Puta Porque no tenemos plata Para la gente Entonces tiene que ser después Entonces todas las weas Eran así Todo era Lo que pasaba después O sea Donde había producción No podía haber ninguna producción ¿Cachai? Entonces Puta Yo me fui como pensando ¿Cómo ayuda este weón? Y Y le dije Si estáis ahorrando tanto ¿Por qué no haces algo En que no tengas que ahorrar? O sea Que no parezca que estáis ahorrando ¿Por qué no se raya todo? Porque si Se trataba de De la profesora Que la habían echado ¿Por qué no? Así que la profesora Entra a la sala Y así la película Entra a la sala Y este weón Me agarró la idea Le pareció bien Y ahí empezamos a trabajar Un poco más En la idea Ya no la solté Porque yo había tirado Un poco Ya había tirado un poco La piedra Y me encantaba la historia Creí que la podía hacer bien Me cae la raja Bernardo ¿Cachai? Entonces Claro Surgió Pero eso se fue Súper Súper accidental Y fue solo por esta razón De que Tenía el caballo Y como decir La bebida de O'Higgins Sin un caballo Mejor no la caes ¿Cachai? Entonces Es otra cosa Buenos días No Usted ya no Vaya a esa inspectoría Inmediatamente A ver ¿Con quién cree que está hablando? Qué grande A inspectoría le dije ¿Sabe que no? No estamos entendiendo Yo soy Manuela Y este es mi curso Pero profe Si llego recién Cesaria ¿Te puedes sentar por favor? Que Ella es nuestra profe de matemática ¿Pero cómo va a ser La profesora de matemática Si es una cabra chica? Señora salga de mi sala Por favor Por supuesto que no ¿No se va a ir? No Perfecto Voy a hablar con la inspectora Llegas a un punto En que La película Se estructura Quizás en base A un mensaje O a una especie Como de premisa Que le llaman a algunos ¿Es importante eso pa' ti? O sea Tiene que tener un discurso A una película Pero yo creo que uno Llega un poco accidentalmente Al discurso ¿Cachai? Como cuando uno escribe algo Y le gusta mucho Y no sabe muy bien Porque le gusta Pero por algo le gusta Hay algo ahí Que no sé Aprendiste Que el amor Era No sé Eso es muy difícil Distinto yo creo De hacer una moraleja Que atrobo O de ser demasiado Elocuente Cuando te sentís demasiado Orgulloso Por mostrar la verdad Que descubriste ¿Cachai? Yo creo que Que pueden tener Una moral Las películas en general Siempre que uno Esté con el público Esté con el público Todo el rato Una película De un panfleto El concepto detrás del arco iris Es que están todos los colores De los partidos políticos Y de las tendencias políticas Representadas Está por ejemplo El rojo Que es muy potente Que es muy fuerte Que es de los radicales Del comunismo El socialismo Perdón El socialismo Está el azul Que es muy El más esperanzador Que es el color De la democracia cristiana Exacto Está el verde Que es totalmente Socialdemócrata Está el naranja Que es Humanista Humanista Todos los que se puedan sentir Incluidos con esa tendencia Digamos O sea el PPD por lo menos Se puede sentir incluido Bueno está todos los colores Que hay todos Todos los partidos también Todos de una manera democrática Aportan con su diferencia Para estar ahí en el no Suelpe Irano Hablemos de la génesis De la nana Bueno la nana Es una historia De dos nanas Que había en la casa De Sebastián Silva La primera que vio Como una película Como que una película Que se podría hacer De ahí Es la hermana De Sebastián Y en un momento Como que cuando estaban Haciendo Fue una postulación Al fondar Que no ganó Y Pero yo Me involucré En ese minuto Entonces como que Lo primero que hice De la nana Fue como hacer un resumen Que pareciera emocionante Que tuviera la idea De una película ¿Cachai? Como con final Con todo Primero la investigación Fue Cómo lo hacemos Todos de nanas Entonces había una parte En que la mamá iba Creo que está filmado eso Que la mamá iba A buscar por nana.cl La nueva nana ¿Cachai? O sea usar todos los elementos De nanas Es como Es una manera De enfrentar un problema De una historia ¿Cachai? Después ¿Por qué no usamos Todos los elementos De la casa Donde se iba a hacer? Cuando ya estaba definido Que iba a ser la casa De los papás de Silva Entonces en ese caso Era como Imagina Teníamos todo un terreno Ahí Había una escalera larga Entonces ¿Por qué no usamos Todo dramáticamente? Entonces primero La escalera Se cae alguien por la escalera Si hay una piscina Hagamos que pase algo En la piscina Van a matar a un gato En una piscina El papá hacía unos barcos Entonces por qué no hacemos Que si el barco se rompe Pasa algo grave en la casa Y así Usar todos los elementos De una casa Es como inventar Un cuento infantil Ella es Raquel Ella es Mercedes Viene de Perú Cerca de Lima Hola Hola ¿Cómo estás? Aquí estamos Oye ¿Pueden ver el timbre por favor? Yo voy a morir Rodri Ya Raquel Ponte más amorosa Algunos trataron O criticaron Que no había Como una postura política Pura huevada Sí Yo también Conchro lo mismo Pero Lo que pasa es que Creo que hay una Como culpa chilena ¿Cachai? Como que tiene que haber Un elemento político Yo creo que sí Se puede hacer una película De lucha de clases Con una nana Y patrones Enfrentados Y no sé qué No es la película Que a mí me gustaría escribir Pero invito a mucha gente A escribirla Hay miles de películas Que se pueden escribir Con el tema de la nana Que es heavy ¿Cachai? Esta película no tenía Ninguno de esos intereses ¿Cachai? Hay un punto en la película Que yo honestamente Creí que estaba viendo Una cosa muy genial ¿Ya? Muy genial Y que es el momento En que la nana Deja afuera de la casa Al personaje De la Anita Rips Sí Los niños están Bañándose en la piscina Después se ponen A jugar ping pong ¿No? La nana Entra A la casa Y como para hacerse la loca Empieza a Pasar la enceradora ¿No? Y en la cocina Además se está quemando El horno ¿No? Sin que no importe nada Exacto Y la Anita Rips Va, trata de subir Sube al techo De la casa ¿No? Y ahí yo Honestamente dije Como esto es una Genialidad Porque era una Tremenda tragedia Una tremenda lucha Después la Anita Rips Se cae Se rompe el antebrazo ¿No? ¿Cómo construyeron Esa escena? La historia básica Era que ella La nana En que se basaba Esta historia Si había hecho eso Con una Con una Con otra nana Que es dejarla afuera Pero eso era todo Dejarla afuera Ahora Como pasaba eso De dejarla afuera Nos preguntamos ¿Por qué hacemos Si ella tiene Ese modus operandi Su crimen De dejar afuera A la otra nana Y lo usamos tres veces En la película No una ¿Cachai? ¿Y qué pasa Con las diferentes nanas? ¿Cómo reaccionan Cabo de ahí? A la primera Que es la peruana La deja afuera Y es un problema La segunda No, pues la segunda Jamás te esperai Que se vaya a subir Por el techo ¿Cachai? Por lo tanto Si le establecís Como una especie De lenguaje de thriller Con una cosa Que tú ya sabís Pero obviamente Esas dos cosas Era que Era para que La tercera nana Cuando le hicieran La misma trampa Ella Reaccionara de otra manera En aquel Es que te necesita Mucho más que yo Gracias de todo Venera señora Uy, los niños Se sacaron toda la ropa Como cool Que le dicen ellos Raquel Que hace levantada Que ya me siento mejor Si me queda Allá adentro Me iba a podrir Yo también encuentro señora Que debería hacer cosas Para que reviva un poco Otro aspecto interesante Del guión de la nana Es que presenta Como una variedad De roles De roles femeninos Que quizás es muy distinto A lo que pasa después En No Que es como una peli Como mucho más masculina Como de guerra de hombres Hablemos un poco Del proceso De la construcción Del guión de No Claro La diferencia Fundamental es que No está involucrada La política En cierto grado La guerra La competencia Y eso es mucho más de hombre ¿Cachai? Es mucho más infantil Es un mundo Mucho más infantil Desde las votaciones En cambio La nana El mundo Según yo El mundo de verdad ¿Cachai? Que el mundo De encontrar una emoción Y eso es mucho más femenino Según yo Siempre fue narrar la historia Desde la particularidad Del publicista Porque Digamos que Debe ser de las pocas películas Que se contextualiza En el plebiscito Y quizás lo mismo Que la nana Algunos La única Entonces También algunos criticaron Que era una película Como poco comprometida Con el tema del plebiscito Y que Lo que pasa es que El plebiscito Es una tremenda historia Habría que Hagan su película Del plebiscito Si son demasiado buenas Las historias ¿Cachai? Podían ser las historias De los pobladores Esta es una historia Pequeña Dentro de un mundo Muy grande Que fue el mundo De derribar a Pinochet ¿El gobierno ya maneja Resultados oficiales? Me parece que Realmente Ya no Yo tengo uno Al menos para mí Yo lo tengo bastante claro Ya Ha sido el propio Comandante y jefe De la FAC General Fernando Los generales Están dejando solo A Pinochet Bueno Yo quiero decir Que lo están obligando A reconocer el triunfo Es decir Esta güeyita Se acabó ¿Garán entonces? En Larraín O lo que nosotros Podemos ver De Pablo Larraín Que es una persona Como muy seria Y tú Claro Eres un tipo Mucho más vinculado O relacionado Con el tema De la comedia ¿Hubo mucha fricción Ahí? Porque ambos géneros Cohabitan de manera Muy natural En el no Sí Eso fue Yo creo que Fue muy consciente Desde el principio ¿Cachai? Porque Sabían quiénes eran Uno y el otro Claro Sí Pablo Me pidió que Escribiera el guión Precisamente Porque Tenía que tener algún Y en el principio Iba a ser mucho más comedia Y creo que Lo que fuimos descubriendo Cuando entrevistamos A toda esta gente Etcétera Era que había Una buena posibilidad De hacer algo No oscuro Sino que luminoso O sea divertido O sea Conviene cosas divertidas Y chistosas incluso Pero que fuera Una historia dramática ¿Cachai? Y yo creo que ahí Fue la complicidad absoluta Con Pablo Hoy nace un nuevo Chile Más justo Más solidario Sin privilegiados Donde todos tendremos Derecho a pensar distinto Donde todos Tendremos Las mismas oportunidades Porque luego De esta larga jornada Y sin derramar Una sola gota De sangre Hemos derrotado A esta feroz dictadura Simplemente Diciéndole fuerte Y claro ¡No! Por eso ¿Y tienes alguna escena Predilecta de la película? ¿Del no? Sí, que ustedes hayan pensado Y que después Te hayan visto el resultado Diga Me encantó Como quedó esta escena La escena Cuando se sabe El final Yo nunca la pude visualizar Muy bien en mi cabeza Puse todo lo que tenía que pasar Pero de alguna manera No podía entrar A verla Y cuando la vi Por primera vez Cuando estaban filmándola Y dije Bueno, así fue Qué maravilla Que estoy aquí Pero también Un rinfo personal Que representa Una opción Yo te diría Aquí no hay que interponer La opción personal Si yo tuviera que decirle una sola cosa A una persona Que es un guión Es que siempre En algún minuto Va a encontrar Que su película Es una mierda Pero si vas ahí Y redescubrir Lo que era la historia Yo creo que Vaya a tener Una historia más sólida Y siempre te va a pasar Eso es lo de Río Corte A 199 exterior Calle Noche Raquel Con una improvisada Tenida deportiva Trota llena de dicha Se escucha la música De su Walkman Fin Corte Chau 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 Gracias.